Vamos a tener cinco fiscalías trabajando al mismo tiempo. Una de homicidio, una de abuso sexual, una de delitos contra propiedad de robo y hurto, una de violencia doméstica y una común, que va a recibir todos los otros hechos, denuncias y de hechos delictivos, que no sean de la especialidad o de la competencia de las anteriores que he mencionado. También la coordinación con la fiscalía, es decir, al hacer cuatro fiscalías, tenemos mucho más diálogo entre los fiscales y son turnos más seguidos, de modo que a lo mejor en una modalidad que pueda estar investigando un fiscal, cuando se nos presente un caso de similares características, nos podemos poner de acuerdo y de ahí derivar para que el que lleve la investigación más avanzada se haga cargo de esa investigación. A pedido justamente de los fiscales, se ha formado una oficina de enlace, básicamente, donde hay personal trabajando, el cual tiene la noticia en fresco, por así decirle, de la actuación policial y de los hechos que se han suscitado, se va conectando, se va comunicando con los fiscales que estén de robo y hurto, pero a la vez también tenemos que buscar la conexión, que de hecho lo está haciendo esta oficina, con lo que sería la fiscalía de homicidio cuando la muerte provenga de un hecho de robo o hurto. Eso es un poco optimizar los recursos, tanto tecnológicos como técnicos, para que no hayan investigaciones paralelas sobre un mismo hecho.